Hablemos con ha tenido algunas mejoras significativas para algunos factores de oposición quienes claramente, públicamente, llamaron a la extensión los últimos años. No había condiciones, al menos lo que a su juicio ellos consideraban, esta oposición liderada por Juan Guaidó, por supuesto. Pero estas condiciones algunas han tenido modificaciones, no solamente son nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, es una actualización del registro electoral, son otras mejoras técnicas que, sin duda alguna, no solamente para algunos factores de oposición, sino también para la sociedad civil, ha visto con buenos ojos y lo ha percibido como una buena señal. Ahora, es una de las primeras preguntas que, por supuesto, queríamos plantearle a usted. ¿Qué tantas condiciones hay en este momento como para realmente participar masivamente el próximo 21 de noviembre? Bueno, fíjate, la oposición ha visto como un grupito de forma global, sin entrar en la discriminación de cuál es la oposición que sigue liderada por el 24, cuál puede ser la oposición que dirige o que respeta las decisiones de Guaidó, incluso cuál puede ser la oposición que llamamos ahorita parlamentaria. Independientemente de eso, hay algunos planteamientos que se le ha hecho al nuevo Poder Electoral, en busca de ganar competitividad, en busca de tener mejores garantías y condiciones electorales. Entre eso está, indudablemente, algo que tú tocabas que tenía que ver con regresar los partidos políticos, pero en la actualidad es bueno que la persona sepa que en la actualidad existen 130 organizaciones que están debidamente facultadas ante el Poder Electoral para hacer la inscripción de candidatos. Entre esas 130 organizaciones facultadas y que sus técnicos están siendo convocadas a la auditoría, que a todos los procesos, vamos a decir, preparatorios para el proceso electoral del 21 de noviembre, entre esas 130 y 42 de carácter nacional y esas 42, incluso 30, son de tendencia opositora. Entonces, indudablemente, el tema es lo que llamamos nosotros técnicamente el ecosistema de partidos, por eso no habría ningún problema. Hay otro tema que tiene que ver con que el proceso electoral se haga bajo la observación o el acompañamiento electoral. Bueno, dice de cómo por más de tres semanas estuvo una misión en Unión Europea, con la cual yo tuve oportunidad de compartir, para que está evaluando las posibilidades en que se puedan desplegar alguna misión de observación para el primer proceso. Eso está entre las garantías que se han estado subestiriendo. Se pidió también el tema que tiene que ver con el distanciamiento o la eliminación de los puntos de control o los puntos rojos. El tema incluso del nombramiento protectorado, en el caso de algunas alcaldías o gobernaciones que pudieran ser obtenidas por la oposición, también existe el compromiso del gobierno de retirarlo. Se está estudiando incluso el tema de las inhabilitaciones. El tema de la restitución de algunos centros de votación que habían sido suprimidos, alegando condiciones de seguridad. El movimiento de alguna forma en consulta de algunos electores, vimos cómo en esta oportunidad, a diferencia de los últimos procesos, que eran por tres semanas en esta oportunidad, el proceso de actualización del registro electoral duró seis semanas. Más de un millón trescientas mil cambios se hicieron en el registro electoral. De hecho, esos cambios están 833 mil reubicaciones. El centro de votación me dice que prácticamente vamos con un registro electoral nuevo, donde incluso se excluyeron del último corte de mayo al corte del 15 de junio, se excluyeron hasta 58 mil setecientos fallecidos. Entonces, individualmente podemos decir que tenemos un nuevo registro electoral, el cual todavía va a la etapa de consulta ciudadana, y el cual todavía tiene que ser auditado por los técnicos electorales, esta auditoría es el 3 de agosto. Entonces, bueno, se viene trabajando un poco en el tema de las condiciones técnicas electorales, pero hay otras condiciones políticas que, igualmente, o le vamos a decir al ciudadano común, y probablemente es el ciudadano común lo que está exigiendo, y probablemente es la unidad del otro opositor. Si no existe la unidad, es muy difícil que se pueda concretar esto que nos está reflejando las encuestas, que nos hablan de que está el 87% del venezolano aspira y de que existe algún cambio político en el país. Cuando yo te hablo de ese porcentaje, incluso tiene y se dice, bueno, ¿cómo te da el 87%? Simple y llanamente porque existe algún sector de afecto todavía al chavismo que está apostando a que debe haber algún cambio en la conducción política, pero si existe el fraccionamiento del voto opositor, ok, muy difícilmente se puedan lograr muchas victorias, como la juventud dice. Indudablemente el nivel de participación en la victoria en el 2015 fue posible también, no solo por la que había en las candidaturas unitarias, sino el 74% de la participación en un proceso legislativo es algo histórico. Estamos todavía muy lejos a tener estos niveles de participación. Las encuestas ahorita nos dicen que los niveles de participación deben estar cercanos al 40%, esto en caso de que la convocatoria esté hecha solo por factores del gobierno y los sectores que llamamos la oposición gradual, es decir, la oposición que viene participando en los últimos eventos. Los niveles de participación según la encuesta aumentan un poco si ocurre un llamado de los referencias del bloque de Caprile. Las encuestas nos dicen que hasta un 52% podría participar, pero en el mejor de los escenarios, es decir, con un llamado, incluso de que vuelva a participar, las encuestas nos dicen que pudiera llegar al 70%, es decir, todavía estamos muy lejos de este 74% que se logró en el 2015 y ahí entran otros factores en juego, en lo que tiene que ver con el diálogo. Diputado, usted menciona un punto muy importante que es la intención de voto y dice que aún estamos lejos de una participación importante. Eso pudiera cambiar drásticamente con algunos elementos que usted mencionó, incluso un llamado de la oposición liderada por Juan Guaidó. Pero, ¿qué tanto, digamos, qué tan importante pudiera ser el llamado de Juan Guaidó a esto? Porque, no tanto en que suba la intención de voto, pero entonces porcentualmente, por parte de la administración de Nicolás Maduro, han intentado minimizar realmente esa oposición, porque él aseguró hace algunos días atrás que el 99% de la oposición va a participar en las elecciones. Es decir, que queda un 1% restante, que es esta oposición liderada por Juan Guaidó, según las encuestas que maneja Nicolás Maduro, que representa un 1%. ¿Eso realmente es así? Bueno, vean, tenemos que estar aclarando. Cuando los números que yo te estoy dando se refieren a estudios de opinión, te lo voy a decir así, claro, a un serio. Tú tienes que tratar de diferenciar que cuando Nicolás Maduro se habla de este 99, lo hace en medio o en el marco de un mensaje político. Eso no significa que este Guaidó no tiene necesariamente el 1% de respaldo popular. Indudablemente el respaldo de Guaidó a nivel popular, que se puede decir que no dan las distintas encuestas serias que se han hecho en el país, no es el mismo que tenía desde el 2019. Incluso su evaluación de la gestión, la pregunta que se hace cuando tú evaluas la gestión, si dices gestión en pro del bienestar del pueblo, la gestión en pro del bienestar del pueblo de Guaidó llegó en un momento a pisar el 58%, pero actualmente no llega al 20%. Pero eso no es de mayor preocupación porque incluso ninguno de los líderes de la oposición y del charlismo también pasan el 20% cuando se les evalúa en cuanto es su gestión en pro del bienestar del pueblo. Entonces tenemos que ver en marco que dijo él ese mensaje que el 99% estaría dispuesto a participar. Ahora vamos a estar claros. Otro de los problemas que profundamente rompiste que está ocurriendo en el mercado electoral venezolano es que el mercado electoral venezolano no es el mismo en 2015. Eso tenemos que considerarlo todo lo que nos dedicamos al trabajo político y al trabajo electoral. El mercado electoral en Venezuela no es solo que está reducido, producto de la diáspora, el mercado electoral en Venezuela está envejecido, está empobrecido y está ruralizado. ¿Qué significa esto? Que por más que tú tengas una organización política con buen arraigo, con unos buenos niveles de afectación a nivel de clase media y media alta, ¿cuánto es el porcentaje de la población venezolana que está ubicada en esos sectores? Entonces indudablemente a veces para hacer trabajo político necesitas el partido político que tiene el arraigo en todos los sectores populares. Por eso es que vemos algunos partidos, se lo puede decir un nombre, lo que era antiguamente primero justicia o era el antiguo voluntad popular, eran partidos que tenían muchos niveles de afectación y una alta militancia, pero siempre niveles de clase media. Cuando hacemos aquella estratificación en función de los 335 municipios del país o de las tasas y mil quinientas parroquias políticas, se da cuenta que están concentrados las zonas urbanas. Entonces indudablemente cuando hacemos la distribución de los 335 alcaldes, pues bueno, porque la oposición no sube si no siempre está basculando en función de 60 alcaldías. Es precisamente por eso. Entonces entredemos en muchos temas que hay que tratar de lo que tiene que ver con la estratificación y la geopolítica electoral. Estoy totalmente de acuerdo con usted, diputado. Incluso uno de los elementos los cuales hemos analizado en los últimos días aquí en Punto de Corte Radio es estas primarias que han tratado de impulsar de manera particular algunos dirigentes de oposición. ¿Qué tan, digamos, fundamental pudiera ser que realmente la oposición establezca sus candidaturas únicas por primarias y qué tanto puede generar confianza para el electorado de eso? Bueno, fíjate, el mecanismo de las primarias, el mecanismo del consenso, el mecanismo de las mediciones a través del acceso a la encuesta son los distintos mecanismos que se utilizan cuando estamos consensuando en función de conformar una plataforma monetaria. Yo ayer criticaba las votores que ha asumido Carlos Ocarín y la justicia que procuró hablar del Estado Miranda pudiera hablar de otros estados. Pero precisamente estas dos personas precandidatos ambos han estado haciendo anuncios acerca de la posibilidad de una primaria. Pero es que el tema de la primaria tiene que ser un tema de compromiso, un tema de reconocimiento, un tema de con qué objeto yo hago una primaria. Sobre todo hacer una primaria es consensuar y de que tienes el condición probablemente el respeto a algunos resultados. Yo no hago nada con escoger por primaria un candidato a la gobernación cuando no me he puesto de acuerdo de quiénes van a ser los 21 alcaldes del Estado Miranda o quiénes van a ser la parte que conforme los 230 con fejales porque eso es lo que te da piso el trabajo político. Entonces, indudablemente, algunos de estos candidatos han utilizado el tema de la primaria como un fin del político. Déjame decir que yo soy de acuerdo con la primaria porque es lo que está pidiendo la gente. De acuerdo, es lo que aspira a la gente. Indudablemente, el tema de la primaria tiene, como todo mecanismo, tiene sus pros y sus contras. Además, los contras de la primaria es lo que yo digo en una campaña de primaria y indudablemente difícilmente después yo lo pueda recoger. Está el tema de los gastos. Hay muchas cosas que tienen que ver con el tema de las primarias. Yo le doy poca valoración a eso a través de la gente que dice que el adversario te mande a una persona a votar por aquí para después derrotarte. Indudablemente, la incidencia de eso es muy poca. A veces yo creo que en el consenso, me diría más por el consenso, hay una premisa muy clara que utilizamos cuando trabajamos el tema de la construcción de plataformas unitarias, que es todo el consenso posible como las primarias necesarias. A veces incluso la evaluación a través de las testas encuestas se da una medicina muy importante porque al momento de conformar una plataforma electoral unitaria, también no solo importa la opinión de los dirigentes de los partidos, sino también la evaluación de cómo está posicionado ese líder en el electorado. difícilmente en Venezuela cuando un líder tiene realmente el liderazgo en su sector por donde él está postulado, a veces tú te das cuenta y ellos dicen que hasta por el consenso ese nombre sale, pero cuando yo yo que he estado evaluando varios de las precandidaturas cuando llego a los municipios me salen 15, 18, 21 candidatos para el charles tú dices que ninguno tiene liderazgo, ¿ok? Porque si alguno de ellos tuviera liderazgo no se estuvieran lanzando los otros 15, 16 precandidatos. Correcto, correcto. Diputado, agradezco realmente pues con la claridad como ha hecho este balance, este análisis importante para todos los que nos ven a esta hora porque deja un panorama también claro de lo que puede ser no solamente la intención de voto, los elementos que pudieran influir en que esa intención aumente y por supuesto cuál es el escenario entre un consenso o unas primarias. Muy acertado pues esa diferencia que creo que realmente el consenso pudiera ayudar mucho más a lo que pudiera ser esa intención de voto. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a ti y también me contenta mucho que compartas muchas de las aseveraciones que te dije. Así es, así es. Seguro, seguiremos en contacto. El diputado Aníbal Sánchez con él nosotros despedimos en este segmento.